Si Adelinda se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren medical. Con el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear, correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la tierra va a quedar. Adelinda por ríos de los buenos, con tus ojos me vayas a llorar. Ya no llores querida de hija, ya no llores querida mujer, no te encuentres sin grata conmigo, ya no me hagas tanto parecer. Adelinda por ríos de los buenos, con tus ojos me vayas a llorar. Adelinda por ríos de los buenos, con tus ojos me vayas a llorar. Adelinda por ríos de los buenos, con tus ojos me vayas a llorar. Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca de unión. Y repito en el fondo de mi alma, Adelinda es mi único amor. Ya me despido querida Adelinda, de ti un recuerdo quisiera llevar. Adelinda por ríos de los buenos, con tus ojos me vayas a llorar. Vamos a escuchar un poco de las hermbras. Preguntamos por ríos de los buenos, con tus ojos me vayas. ¡C section 2, supportos y tososés, con tus ojos me vayas a llorar.